A un preso número nueve, ya lo va a confesar Está rezando en la celda con el cura del penal Porque antes de amanecer, la vida le han de quitar Porque mató a su mujer y a un amigo desleal Dice así al confesor Los maté, sí señor Y si vuelvo a nacer, yo los vuelvo a matar Padre, no me arrepiento y me da miedo la eternidad Yo sé que allá en el cielo, el ser supremo me ha de juzgar Voy a seguir sus pasos, voy a buscarlos al más allá Ay, 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 ay El preso número nueve Era un hombre muy cabal Iba en la noche del duelo Muy contento a su jajal Pero al mirar a su amor En brazos de su rival Sintió en su pecho el rencor Y no se pudo aguantar Al sonar El clarín Se formó El pelotón Y rumbo a Padre, no se oye al preso decir Padre, no me arrepiento Ni me da miedo la eternidad Yo sé que allá en el cielo El ser supremo me ha de juzgar Voy a seguir sus pasos Voy a buscarlos al más allá Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ver怪 di